Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Trenes por Siempre, el compacto de noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Materfer, fábrica de material ferroviario. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas, llave en mano. MIFSA, Metalúrgica Industrial Ferroviaria, Sociedad Anónima. APDEFA, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Usted está en Panorama Nacional. El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, visitó la empresa Benito Rogio Ferroindustrial, BRF, dedicada a ofrecer soluciones de construcción y mantenimiento al sector ferroviario, junto al Subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro. La visita se realizó el último 16 de agosto, oportunidad en la cual Joaquín Acuña, director ejecutivo de Benito Rogio Transporte, recibió a ambos funcionarios en la planta de la citada empresa industrial, ubicada en la localidad cordobesa de Juárez Selman. Allí recorrieron las instalaciones y observaron las tareas de reparación integral que se realizan sobre el material rodante de pasajeros y de carga. Desde el 2008, venimos trabajando sostenidamente para ofrecer soluciones de construcción y mantenimiento al sector ferroviario e industrial. Deseamos que la articulación público-privada nos permita continuar expandiendo nuestros horizontes y potenciando la capacidad y experiencia que tiene actualmente nuestra planta, afirmó Joaquín Acuña. Durante la jornada, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer los 8.900 metros cuadrados de superficie, donde se encuentran las cinco naves destinadas a tareas generales, reparación de locomotoras, intervención de carrocería y pintura, así como también los dos talleres para el procesamiento de pares montados, frenos y control de calidad. La planta, que cuenta con un equipo de más de 200 colaboradores con perfiles técnicos y profesionales, inició su actividad en febrero de 2008 y recibe desde entonces material rodante de distintos operadores ferroviarios. También participaron de la visita Lucas Eslobocián, gerente general operativo de BRF, Daniel Pagliero, director de Recursos Humanos, y Mariana Giacumbo, gerente de Relaciones Institucionales y Medios. Luego de transcurridos algo más de 12 meses del histórico retorno del servicio ferroviario de pasajeros turístico de la línea Belgrano Sur, que vinculaba las estaciones Mercedes-Altamira y Tomás Joffré, en la actualidad ya no está en funcionamiento. Fueron tres décadas en las cuales no hubo trenes de pasajeros en ese tramo, cuyo servicio fue interrumpido el último 8 de mayo a las 15, cuando un camión que transitaba por la ruta 41 a alta velocidad con su caja volcadora levantada impactó y derrumbó el puente ferroviario cercano a la estación Mercedes, que aún no fue repuesto. Fue anunciada por parte de Subterráneos de Buenos Aires una licitación para la puesta en valor de la estación Tribunales de la línea D y, por otra parte, mediante una nueva licitación, adjudicó recientemente obras en las estaciones Escalabrine Ortiz y Palermo de la misma línea y Lima de la A. Trenes Argentinos Operaciones confirmó en redes sociales los cambios introducidos en los horarios de los servicios de la línea Roca en los corredores Alejandro Korn, Chascomús y Plaza Constitución E6 a Cañuelas. Para mayor información, los interesados pueden consultar los nuevos horarios en el sitio de internet indicado en pantalla. Desde el 25 de enero de 2022, luego de reiterados choques de camiones contra el puente metálico ferroviario que cruza la ruta 151 en la provincia de Río Negro, el servicio de pasajeros fue suspendido indefinidamente, quedando la prestación limitada entre Neuquén y Plotier. Desde que comenzó la nueva gestión del intendente de Chipolet y Rodrigo Buteler, se realizaron distintas acciones para lograr que el puente no reciba más choques y comenzaron reuniones con funcionarios de la empresa Trenes Argentinos Operaciones, pero hasta el momento no ha habido definiciones sobre el retorno del tren de pasajeros a Chipoleti. Tal como informamos en nuestro compacto de noticias Trenes por Siempre número 277, la Secretaría de Transporte informó que la tarjeta SUBE dejará de ser el único medio de pago para viajar en transporte público y que habrá nuevas alternativas, tales como tarjetas de crédito, débito, billetera virtual y aplicaciones bancarias. En el comunicado de prensa especificaron que en los próximos meses, con el avance correspondiente de la implementación de esta medida, se anunciarán las condiciones y características de la apertura del sistema y se establecerán las etapas en las que se irá alcanzando la totalidad de los modos de transporte en todo el país. Sin embargo, para quienes tienen acceso a la tarifa social o boleto estudiantil, estos nuevos mecanismos por el momento no se aplicarán si utilizan la tarjeta SUBE. Organizado por la revista Rieles Multimedio durante los días 10 y 11 de septiembre, se realizará el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, SENACAF, de la Empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, la decimonovena edición del Congreso y Exposición Latin Rieles 2024, que reunirá a los referentes del mercado ferroviario con más de 30 conferencias magistrales relacionadas a infraestructura, material rodante, seguridad, gestión y nuevas tecnologías. También habrá un espacio de stands donde empresas nacionales e internacionales expondrán sus productos y servicios. En esta oportunidad, se intercalarán presentaciones relacionadas con la integración del puerto y el ferrocarril, siguiendo la línea del eslogan de este año que es «Elegir un nuevo camino o reafirmar el actual». Latin Rieles cuenta con el apoyo de empresas, sindicatos, instituciones y organismos de gobierno que promueven el desarrollo ferroviario nacional. En nuestro compacto de noticias anterior informamos que la locomotora diésel eléctrica marca General Motors modelo J26CW X-Serie 319 y numerada 316-6 de tren patagónico fue decorada con la nueva imagen de la empresa. Ahora ya completada esa tarea, estaría nuevamente en condiciones de reingresar al servicio. Ante rumores que circulan sobre la cancelación definitiva del servicio de pasajeros regional de la línea Mitre entre las estaciones Rosario Norte y Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, Trenes por Siempre consultó a la empresa Trenes Argentinos, donde informaron que, al menos por ahora, no hay novedades sobre la eliminación definitiva de dicha prestación, aunque el servicio continuará, como hasta ahora, con los inconvenientes cotidianos por contar solamente con una locomotora. Las personas con certificado único de discapacidad CUD pueden viajar en tren sin cargo, adquiriendo el boleto a través de la página de internet oficial de la empresa, tal como señala Trenes Argentinos Operaciones, cada vez que anuncian mes tras mes la habilitación para la venta de pasajes en sus servicios de larga distancia. El CUD es un documento para que las personas con discapacidad puedan acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales números 22.431 y 24.901. Sobre este tema, la empresa lanzó una explicación paso a paso para poder acceder a los pasajes gratuitos con el CUD ingresando al sitio de internet que figura en pantalla. Quedaría a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación el control de los proyectos ferroviarios que poseen créditos de financiamiento internacional, función que hasta ahora dependía de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del ex Ministerio de Transporte, organismo que había quedado acéfalo en su titularidad luego de producido el cambio de gobierno. Así habrían sido transferidas a la cartera de transporte las obras de modernización de la línea roca y el viaducto elevado de la línea Belgrano Sur, entre las estaciones Antonio Saenz y Plaza Constitución. Sin embargo, no figurarían en el traspaso las obras de renovación de la línea Mitre ni tampoco la electrificación de la línea San Martín. El cambio quedó formalizado recientemente mediante la publicación en el boletín oficial de la resolución número 746-2024. Las obras que serían retomadas abarcan también la construcción de cruces ferroviarios a distinto nivel en el AMBA. Al cierre de la presente emisión de Trenes por Siempre, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos APEDEFA estaba llevando a cabo en su sede central en la Ciudad de Buenos Aires su Congreso Nacional, en un clima de unidad, participación y buena camaradería. Asistieron al encuentro delegados provenientes de las diferentes seccionales de todo el país, reunidos para deliberar sobre las políticas sindicales, el futuro de la asociación y el crecimiento de los afiliados. Este Congreso se consolida como un espacio clave para la discusión y el intercambio de ideas, buscando siempre el bienestar de todos los miembros de la asociación, reflejando las deliberaciones y el compromiso con la unidad y el crecimiento del sindicato, en un contexto de cambios y desafíos para el sector. La legisladora Celeste Fierro planteó convocar a los vecinos a una mesa de trabajo para construir de manera conjunta la mejor solución posible a ese gran problema de conectividad, generado en la ciudad por las vías del Sarmiento, y presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires sobre la construcción de los pasos bajo nivel para la línea Sarmiento, en la calle Irigoyen, en Floresta, y Federico García Lorca, en Caballito. La defensa del proyecto evoca que, en el caso de la obra en Caballito, se llevó a cabo una reunión expresa en mayo con AUSA, la empresa ejecutora del proyecto, primero con la Junta Comunal y luego en la confitería El Greco, con poca asistencia. Esta última reunión no fue difundida en general, pero sí entre un reducido grupo de vecinos. Durante el encuentro se expresaron múltiples quejas relacionadas con la seguridad, la caminabilidad, la ejecución de la obra y su pertinencia. Lo que primó fue el descontento y el rechazo a la obra, por lo menos en los términos en los que fue presentada, dijo la legisladora. Luego de haber finalizado en los talleres Victoria con el mantenimiento del coche motor diésel Materfer, la unidad volvió a prestar servicios entre las estaciones Lavanda y Fernández, prestación que no se realizó durante tres semanas. Según una información difundida por la revista Rieles Multimedio, representantes de la empresa Casimiro, operadora de varias líneas de buses y el Servicio Ferroviario Internacional de Pasajeros entre Posadas, Argentina y Encarnación, en Paraguay, visitaron las instalaciones de trenes argentinos operaciones en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y evaluaron los trenes que circulan en ese lugar. Particularmente en dicha provincia, se habría convocado a Casimiro para que evalúe la posibilidad de ser la operadora del servicio regional. Otro caso es el de Jujuy, donde la Secretaría de Transporte otorgó vía libre para que la provincia pueda operar el servicio, transfiriendo el mantenimiento de la infraestructura y la prestación ferroviaria de pasajeros. Siguiendo en esta misma línea, podría ocurrir lo mismo con Córdoba, Salta, Chaco y Neuquén, con la única diferencia que a estas provincias no sólo se le podrían transferir los servicios, sino también las instalaciones y el material rodante que circula en la actualidad. En definitiva, nada nuevo, sino un retorno a lo ya experimentado anteriormente durante los primeros años de la década del 90, donde el Estado Nacional transfiere servicios de pasajeros a las provincias, las que en algunos casos no pueden operar por no contar con presupuesto, perdiéndose así la posibilidad de que continúen existiendo con su consecuente deterioro y mantenimiento. Autoridades y representantes de la Sociedad Civil de Santa Fe muestran una creciente preocupación por el estado de los servicios ferroviarios de pasajeros que circulan en la provincia. Cursan pedidos de informes y proyectos, reclamando además por las malas condiciones de los servicios ferroviarios de pasajeros entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario, y de Rosario a Cañada de Gómez. Inclusive rechazan la decisión por parte del Gobierno Nacional de dar de baja el proyecto del servicio regional entre la capital provincial y Laguna Paiva. La cantidad de pasajeros transportados en subtes y buses experimentó una fuerte caída de hasta el 24% en el último año, mientras que parte de esa baja fue compensada de manera leve por el ferrocarril, según informó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Esa situación obedece a una combinación de crisis económica, fuertes incrementos de tarifas y la generalización del trabajo en casa como modalidad laboral post-pandemia. En tanto, la cantidad de pasajeros que utilizan el ferrocarril crece 4,2%. En lo que va del mes, la cantidad de pasajeros promedio de los buses en el AMBA en días hábiles, descendió un 5% interanual frente al mismo período de 2023, o sea, de 10.220.000 pasajeros el año pasado a 9.680.000 el actual. En la red de subtes viajan unos 5 millones menos de pasajeros al mes. La situación repite una tendencia en los últimos meses, cuando en junio y julio, la retracción en la cantidad de pasajeros había sido del 4% interanual. En el acumulado de los primeros siete meses de 2024, tomando en cuenta los sábados, domingos y feriados, la cifra desciende al 8% interanual, según los datos del Sistema SUBE, recopilados por el economista Rafael Esquedaresis. La caída en el uso del transporte público va en paralelo al nivel de actividad económica, según el INDEC. En mayo, la economía creció un 2,28% interanual, pero solo por el rebote del sector agropecuario. Frente a un año, 2023 conseguía. Si se excluye ese segmento de la actividad, todo el resto cayó un 5,05%. Dentro de la vorágine de constantes reemplazos de funcionarios en las distintas empresas ferroviarias públicas, ahora Matías Galpar Zoro, el nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones, presentó a los miembros de su equipo. El jefe de gabinete es Sebastián Bruschetti, Pablo Gallardo es el gerente general operativo, Sebastián Giorgetti es el gerente general administrativo, Betina Duré está a cargo de asuntos jurídicos y Cristina Tabolaro en Recursos Humanos. El secretario general continúa siendo Fabián González. Muy pronto en YouTube, Trenes por Siempre Max Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad Frontera, fábrica de durmientes en Dolores, provincia de Buenos Aires Mercobial y Zabavisa, más de 30 años construyendo futuro. Unión Personal Superior Ferroviario Usted está en Panorama Internacional. La empresa F Trenes de Chile informó mediante sus redes sociales que el 20 de agosto último, con la presencia de autoridades, fue reinaugurada la estación La Paloma, que después de 17 años volvió a estar operativa para el futuro servicio Yanquihue-Puerto Montt. La excelente noticia de Renfe para que los mayores de 60 años puedan viajar en tren sin parar es mediante el uso de la tarjeta dorada, brindando descuentos desde el 25% y un 40% en destinos dentro y fuera del país. En Uruguay avanza un estudio que financia el gobierno francés para conocer la viabilidad de instalar un tren de pasajeros impulsado mediante hidrógeno verde en las vías del ferrocarril central, tema que se viene tratando en diversas reuniones. Gracias por habernos acompañado, seguinos por las redes sociales donde tendrás mucha más información, pero no te olvides de poner me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video.